Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos desactivar el acceso a la ubicación, a la aplicación de Tinder, en nuestro iPhone. Es muy sencillo y vamos a verlo paso a paso. En primer lugar, abrimos los ajustes de nuestro iPhone y a continuación vamos a ir a la parte final donde comienza un listado con todas las aplicaciones que hemos descargado por orden alfabético. Simplemente hay que buscar por la letra T y pulsamos encima de Tinder. Una vez que estamos en esta pantalla de aquí, para quitar el acceso a la ubicación pulsamos en la primera opción que aparece y seguidamente le damos a la primera opción, que es Nunca. De esta manera Tinder no tendrá acceso en ningún momento a nuestra ubicación. Esto ha sido todo, gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.